Desgraciadamente, él dejó dos chiquitos, una nena de 6 años, una nena de 12 y una familia, que acompañada con mi cuñada, por supuesto, un destrozo total en el núcleo familiar. Le cuesta mucho hoy en día asumir a mis sobrinos la pérdida de su padre. Cada vez que va al cementerio, la nena se desgarra entre las rejas y no la podemos sacar. Llora por su padre, quiere llevarle de comer, quiere tantas cosas que la nena no comprende la situación de lo que ha pasado. Me da indignación, me da asco, mi corazón desgarra como de toda mi familia. Yo fui, me sentí culpable de cierta forma porque a la hora de que pasó, siendo que ya había pasado lo de mi hermano, había pasado poco después lo de Carolina. Fue un shock muy grande para mí y eso me ayudó a poder salir adelante. Yo pido, salvo porque quiero tener la justicia verdadera, tener justicia verdadera y la seguridad para toda, toda la Argentina, porque todos estamos en esta Argentina y tenemos que hacerla valer. Porque ya si la presidenta no se calienta por agarrar y como es por toda la ciudadanía, entonces tenemos que agarrar y enfrentar de esta forma, pero unido y comprometiéndose, no decir sí como yo anteriormente decía desde mi casa y tuvo que pasarme esto para poder salir. Mi hermano fue una persona con todos sus códigos y todos sus valores. Si fuera hubiese sido un corrupto, póngase la firma que yo no estaría acá. Mi hermano se brindó para la sociedad, por entero. Vivía constantemente acá en Capital y haciendo sus adicionales allá en La Plata. No puedo permitir a veces que escucho tanta gente y varias personas que puedan meter a los policías dentro de una sola bolsa. No son todos corruptos. Hay muchos por destacar, hay muchos por agarrar y sacarles el sombrero, como usted dice. Tenemos la desgracia, de cierta manera, y la suerte de poder tener a veces un abogado con toda la decisión, con todo lo que puede hacer dentro de una fiscalía de sobrellevar el caso, pero él solo a veces no puede. Acá podemos tener un abogado derecho correcto, un fiscal derecho correcto, pero el que está arriba de todo son los jueces. Y si los jueces no aprenden y no deciden y toman la decisión como ciudadano de dejar de meterse los sobres dentro del bolsillo, acá no vamos a poder salir nunca. Porque todo depende, la justicia de ellos, la decisión está en ellos. Hoy en día yo salgo para que mis sobrinos tengan el orgullo que actualmente no tienen, pero saber que el padre no murió en vano. Mi mamá no tenía 38 años y un futuro con toda vida y por haber en el entorno familiar. Y no debería haber llegado a la que llegó. Que miren esa estatua que está atrás tuyo. Sí, pero desgraciadamente esto a veces para el gobierno que tenemos parece que es poco que expresemos todo esto y gente que no ha venido todavía a poner su pancarta. Gente que todavía no les pasó y por eso pido que por favor se acerquen, que vengan a cada convocatoria que haya, cada marcha, que se hagan presente. Que no quiero que lleguen a lo que pasamos nosotros, todos nosotros, a derramar su dolor frente a una cámara, porque a veces no es suficiente eso. La unión sabemos que hace la fuerza y no tenemos que agarrar y derribarnos. Bueno, sigamos adelante y que estemos acá o en cualquier lugar que se designe a estar juntos y unidos. Y así de esa manera podremos llegar a lograr la justicia y la seguridad que tenemos. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Esta vez estoy hablando en nombre de mi amiga Norma Daloro, que el día 4 hizo un año que perdió a su hijo, a su hijo más grande, su hijo del alma y no puede estar acá porque está vencida por el dolor y tratando de ayudar a otras madres en sus juicios. Le vuelvo a decir lo que dije antes, no nos abandonen, por favor. No, no te vamos a abandonar. Nunca, por favor. Únanse, únanse. Estamos, la Asociación Familiares de Víctimas, porque no sirve de nada si cada uno protesta en su lugarcito. Tenemos que ser todos juntos. Todos juntos por Jerónimo, todos juntos por Matías, todos juntos por Pablo, todos juntos por Gustavo, por Diego, por Nico. Por favor, por favor, acompáñennos. Únanse, no nos dejen solos, por favor. Esto es en nombre de Norma, mi amiga del alma. Gracias. Buenas noches. Bueno, realmente, escuchar todos estos relatos desgarradores, donde realmente uno mira el ejemplo de los países vecinos. Fíjese, Chile, donde había 33 mineros enterrados y todo un país, un gobierno, luchó por la vida de ellos. Trajeron de todo el mundo maquinaria, expertos y demás. Y acá, todos los días tenemos muertos y nadie se ocupa. Esta es la diferencia que tenemos. Entonces, yo creo que es importante esto que escuchamos y que todos queremos la unión, la unión de las víctimas y mucha gente que realmente no les pasó nada, pero que también colabora. Y yo creo que tenemos que seguir luchando, hacer grupo de trabajos, presentar proyectos, acompañarnos y todos al Congreso exigir lo que tenemos demorado allá, muchas cosas, y que están durmiendo porque se ocupan a veces de otras cosas en lugar de ocuparse de lo importante, que es de la vida de los ciudadanos. Lo más preciado que tiene un ser humano es su vida y el Estado tiene la obligación de garantizarla. Por eso yo creo, tenemos cosas para hacer, y muchas cosas para hacer. Conseguir el juicio por jurado de mayoría de ciudadanos, que seamos todos nosotros que estemos en el jurado y que digamos si es culpable o es inocente. Yo creo, eso se logró en Córdoba y lo tenemos que lograr en todo el país, colaborar con la justicia. Tenemos que tener un banco de ADN de la gente que pasó por comisaría, la gente que está en la cárcel, como lo tienen todos los países del mundo, 108 bancos en el mundo. Hay cinco proyectos durmiendo en el Congreso hace cinco años. Fíjense, con todos esos petitorios y esas marchas nosotros logramos, que era muy importante, me acuerdo, cuando hoy el presidente de Colombia, Santos, vino acá, tuvimos reuniones, y él decía, es muy importante que los celulares tengan GPS, porque en ese caso era cuando había un secuestro, poder identificar. Hay una ley en el Congreso hace cinco años, por la registración de los celulares, como existe en todos los lugares del mundo. El gobierno, nuestra señora presidenta y nuestro expresidente, nunca promulgaron la ley que brotaron nuestros legisladores. Fíjense cómo les interesa la seguridad, no les interesa nada. Esa es la triste realidad. Pero bueno, yo creo que tenemos que seguir, tenemos que seguir luchando, no tenemos que aflojar, y así que esta unión nos va a llegar a cambiar a este bendito país. tenemos que luchar por la vida. Yo no tengo más hijos, pero lucho por la vida de los hijos, de todos los hijos. Nada más. Muchas gracias a todos. Nada más. Gracias. Gracias. Les otorgaron igual el arresto domiciliario. Y estando bajo la red... ¡Oh, inmortales herrinos! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días